bien al cobro de cupos. Un gran despliegue policial se desarrolló en el distrito del INSEE. El terror se desató con una balacera registrada en la cuadra 7 de la avenida Canevaro. Unos sujetos llegaron hasta este punto para disparar sin piedad alguna a este inmueble. Once casquillos recogieron peritos de la policía nacional. Todos regados en la vereda y pista, un gran número de ellos impactaron en este portón de metal color negro. Momentos de terror han vivido los vecinos y los impactos de bala están aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve impactos de bala que finalmente han logrado traspasar esta puerta de metal. De acuerdo a información policial, pues se trataría de un presunto cobro de cupos. Existen cámaras de seguridad que registraron lo ocurrido durante la noche. Las mismas que ya se encuentran a disposición de la policía nacional. Que se montonaron pues de policías, cantidad de gente, han rodeado. ¿Fue como a las nueve de la noche? Sí, las nueve de la noche sería. ¿Nueve de la noche? ¿Escucharon la balacera? Sí, todo fue horrible. Sí fue porque podía haber caído a mi ventana, mi cuarto está acá en la ventana. ¿Antes había ocurrido algo similar? No, nada. ¿Funciona algún negocio ahí? No, no sé, porque yo recién estoy viviendo acá recién dos años. Esta mujer nos solicita no evidenciar su identidad, pues su vida corre peligro. Buscamos respuestas en ese domicilio, pero nadie respondió. Y más que yo estoy operada de la rodilla, me han operado hace una semana. La policía ya ha logrado recoger toda clase de evidencias sobre lo ocurrido en el lugar. Los demás vecinos se abstienen de salir a declarar, pues temen que algo similar vuelva a ocurrir y atenten contra sus vidas.